alo alex quisiera informarte que ya resolvi el tema del ipc aquí en mi local el tema era que cuando yo quería llamar a un anexo desde de una troncal hacia la otra que pasaba que o sea yo quiero llamar a un anexo del cyper aca al infon a este anexo que esta en la troncal 138 10 240 y aqui respondo la llamada pero ya no se cae la llamada ve si yo aca veo aqui y aqui igual no? el asunto es que ya no se cae la llamada voy a pararlo otra vez si yo le devuelvo la llamada al otro anexo que esta en el otro troncal del otro lado marco aca acepto la llamada y se crea el canal entre ambas contestado y ya no se cae tampoco la llamada que es lo que he hecho aqui es estoy aca dentro de la carpeta etc aceres hay un archivito un fichero que se llama zip se llama bin zip creo que se llama zip-nat.conf y aqui lo que he hecho es esto es lo que se hizo en esta parte de aca es lo que hice con los muchachos de de mi de lo que estoy haciendo en el proyecto no? y esta otra parte de aca es muy parecida no? es la misma no? sino que aqui he puesto esto es la este mi subnet y la otra ip que que hace de publica el uno y en el otro lado el lo mismo no? no? pero ambos no estan en uno no? el este esta en uno y el otro este esta en dos ademas tiene una subnet 168 10 y tambien le he instalado al ipsec aca ipsec status estos pues bajo aqui estan mi de asunto estan comunicando esta cargada y no activa igual lo mismo no? aqui Bueno, acá también he hecho la mejor He hecho Aquí también he instalado el IPC Este estamos Este es un centro 6.10 No es el 7 como el que usamos El 6.10 IPC IPC IPC.com Como la otra se había dicho Te había dicho que Yo he empleado el LeftSourceIP Que es el local LeftSourceIP Que es este El número IP Que hace de pública El RightSourceNet Que es de este de acá De la otra máquina virtual Y el RightSourceIP Que también Es su IP Es su supuesta IP pública No es de esta de acá Y cada uno su túnel Si Y cada vez que inicio Ya estos Estos valores se mantienen ¿Se acuerda que te dije Que RightSourceIP Es como si fuese un Routing Es como si hacer un Router ADD Guión N Y todo lo demás Este es lo mismo Y con respecto a la configuración La parte de arriba Las troncales Le he puesto así Allow G729 Allow Allow 40 Yes Y Can CanRainbyte No Para que no haga un doble Pedido Igual aquí Igual le he hecho aquí Lo mismo CanRainbyte No Y directo en medio No le he puesto Otra jugada que hice Fue acá en el Info El Info Lo que Me da cuenta Que cuando uno Se lo guía Con A través de un A través de un De una extensión A ver A ver Esta Se ve acá Vamos Creo que es aquí A ver Acá Editar Ah Aquí Aquí En el Servidor En el Servidor En la dirección De servidor ZIP Le he puesto La subnet 122 122 122 No No Que diga He puesto Mi La IP Publica No La supuesta IP Publica Y en el ZIP Address He puesto Mi Subnet Aquí Y Confirmar Ok Cosa que Cuando Él Se lo guía Se lo guía Con este Número Con Mi Con El Con La subnet No Con Pero En el ZIP No No Ocurre Eso Le pongo Directamente A donde Él Se va A loguear En este Caso Es Este De Acá No No Toma La IP Pública O Del 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 Dispositivo De la Computadora Y Ya Se establece La Comunicación Que te parece Esta Esta Parte De Acá Zip Nat Zip Nat Punto Zip Guión Nat Punto Conf Y Los Mantiene Esa Era La Solución Ya No Se Cabe Llamada Se Escucha El Audio Y Se Sostiene La Llamada No Se Cabe Ese Ha Sido Hasta El Mento Mi Solución Que Te Parece Se Está Usando IPsec En Ambos Lados Ambos Lados Tienen Subnets Obviamente Tienen IP Publicas Tienen Además De Eso Tiene Configurado Tiene Configurado Además De Eso Tiene Configurado El Zip Que Es Este De Acá Y Esa Sigue La Solución Que Le Encontramos Hasta El Momentos Está Yendo Bien Se Están Llamando Y Todo Bueno Es Lo Que Yo Quería Informar Tal Vez Tal Vez Sirva De Algo Más Adelante Quien Sabe Que Te Parece Bueno Eso Es Todo Lo Que Quería Mostrar Hasta Luego